...entrenador de la Selección Nacional y con la representación de la Selección Nacional a Manuel Negrete. Nuestro aplauso para Bora Milutinovic y Manuel Negrete. Un aplauso fuerte, de veras, lo querían homenajear, pues aquí los tienen. ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Mexico, México, México, México! Bueno, pues, como puede ver Bora, ya prácticamente lo adoptamos como mexicano por esa magnífica labor que realizó al frente de nuestra selección. ¿Qué nos puede decir Bora de este cariño, de que ya lo sentimos hermano? Bueno, la verdad soy muy agradecido con toda la gente, y como siempre ha dicho, mi gran deseo es que en este campeonato mundial sea fiesta del pueblo mexicano y que nuestra selección da alegría a la gente. Desgraciadamente no hemos podido calificarse un poquito más, o sea, a lo mejor ser campeones del mundo, pero no fuimos derrotados, jugamos tú a tú contra todas las selecciones y damos alegría a nuestra gente. Me parece muy bien, digo, yo no entiendo... Le digo Bora, no soy cronista deportivo, hasta ahora me estoy aficionando al fútbol, pero hay cosas que no entiendo. Nuestro equipo es invicto, prácticamente, ¿verdad? Son tres equipos invictos, México, Brasil y Argentina. Y no calificamos, en cambio, Bélgica, que fue derrotada por México, sí logró llegar a la final. ¿Estas cosas a qué se deben, eh? Pues hacerse de reglamento de competencia, yo pienso que en esto no hay ninguna sorpresa, porque no es por primera vez que sucede esta situación. Por ejemplo, el equipo de Escocia, en varias ocasiones, no se ha calificado por diferencia de puntos. Por ejemplo, en el 78 Brasil no se ha calificado, aunque no ha perdido. Pero pienso que nuestra gente, cuando digo nuestra gente, o sea, los jugadores demostraron que mexicanos pueden jugar contra todos los equipos del mundo, tú a tú, y verdad, esa es mi mejor satisfacción. Bueno, me parece muy bien. Y una de las cosas que notaba, y esto le quiero preguntar a Manuel, ¿verdad? Es que en otros campeonatos del mundo, en otros campeonatos del mundo, a ver, espéreme tantito, si no, no sé ni lo que le pregunto. Digo, en otros campeonatos del mundo, actuábamos con cierto complejo de inferioridad, como que ya se entraba derrotado a la cancha, como que estos güeros están regrandotos, nos van a pegar, ¿verdad? Y nos van a meter todos los goles que quieran. Y ahora, entran con un espíritu de que aquí estamos, sabemos jugar. Y, este, pues, ¿para qué voy a hablar ya de la tijera que te la aventaste como si no fuera un juego de campeonatos, sino, este, con mucha tranquilidad? Claro, como usted dice, no importa, estén fuertes, altos, lo que importa es la inteligencia. Pienso que jugamos inteligentes los juegos, con mucho corazón, eso sí. Y, pues, la tijera, ¿qué puedo decir? Me salió y qué bueno para todos. Pues, qué bueno para todos, ¿verdad? Y otra pregunta, así de miófito, Bora. Yo veía que usted saca, así, hacía sus cuadritos y anotaciones, y de repente lo veía yo ahí, que sacaba y que estaba, este, como haciendo un juego de ajedrez. ¿Cómo le transmite esas órdenes o esos cambios de posición a los jugadores? Si usted está haciendo por acá lo suyo, ¿y cómo les llegan las órdenes a todo el equipo? Porque se lo puede pasar a un agente, pero ¿cómo todos los demás le entienden qué movimiento deben de hacer? O sea, es un ámbito que, desde el equipo de Puma, platicamos así, en esta forma, dar indicaciones de los jugadores. Entonces, el jugador, por el oído y también por la vista, eso se refuerza. Y eso es una forma que hemos trabajado muchísimo tiempo. Nos dio buenos resultados. Y cuando usted dijo, ajedrez, para mí, un partido de fútbol es como un partido de ajedrez. O sea, aunque ajedrez, 16 contra 16, aquí es 11 contra 11. Y yo pienso que, para nosotros es importante. O sea, para mí fue sumamente importante que tenía jugadores muy inteligentes. Y como dice nuestra canción, con mucho corazón. Con mucho corazón. Y algo que tenemos que subrayar también, muy importante, es que de este Mundial comenzamos a tener ya jugadores para exportación. Hugo Sánchez tenía el peso, la responsabilidad de ser el único exportado del fútbol mexicano. Ahora he leído, me he enterado, de que ya a Quirarte se lo quieren llevar a Francia. Que a otros se los quieren llevar a no sé dónde. Y que a ti también te quieren llevar a España, me decían. ¿Cómo anda la cosa? Hay la posibilidad, ahorita está en simple rumor, pero ojalá y como usted dice, todos los que se rumorea por ahí, que todos salgan, que todos triunfan y que, pues sea un país triunfador el de México. Claro que sí. Y eso será bueno para el fútbol mexicano. ¿Cuándo van a comenzar a entrenar ya para el próximo campeonato en Italia? Bueno, primero nos debe permitir disfrutar estos buenos resultados. Ahora la mayoría de los jugadores se encuentran en vacaciones y yo a partir de este momento desaparezco. O sea, me voy... Se va con el bebé, Bora. Me voy a mi casa con mi darinca, mi pequeña bebé, con mi señora. Voy a disfrutar estos momentos tan bonitos que hemos tenido todos los jugadores de selección y pensar qué vamos a hacer al futuro. Bueno, pues, Bora, nos sentimos de verdad muy orgullosos, muy agradecidos que esa frialdad europea también usted la haya puesto para que la selección mexicana jugara fría, con la pasión de los latinos, pero con la frialdad del que tiene que meter goles, del que tiene que hacer movimientos, del que tiene que hacer una coordinación. Eso no es nada fácil, digo, yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque si usted, un director técnico, de repente en un momento caliente, se calienta a él y dice, salgan y partan, ¿ves? Ya, se acabó, ¿verdad? Y en cambio, en cambio, este Bora no los hacía que fueran corrigiendo sus posiciones y que fueran manejando también con mucha inteligencia, aparte de la pasión que tiene el latino. Bueno, en verdad, en ese instante yo quiero agradecer a toda la gente en la calle, en el estadio, porque siempre he pensado que tenemos mejor afición del mundo. Los aficionados mexicanos, no solo aquí en México, sino también en Monterrey, a todas las partes, demostraron que fueron importantísimos para el apoyo de equipo y, si me permite, le agradezco a toda la gente, el apoyo que nos han dado, porque pienso, el resultado positivo que hemos logrado, no solo fue el resultado de 22 jugadores, el cuerpo técnico de los directivos, sino nuestros aficionados y, como ustedes saben, los aficionados mexicanos ganaron del trofeo como mejor equipo de campeonato mundial. Ese equipo y ese aplauso es para ustedes. Y una noticia, a lo mejor ya la sabe el amigo Negrete, dice que la NBC de Estados Unidos pasó un resumen del Mundial donde considera el gol de Negrete como el mejor gol del Mundial. Así que, enhorabuena Negrete. Un aplauso muy cariñoso para la selección mexicana representada dignamente por Bora, por Negrete. Y las golondrinas, pues, son la nostalgia, la nostalgia, Bora. Se me pasó una cosa, de felicitar a la selección de Argentina, que, en verdad, ganó con todo merecimiento este campeonato mundial. Qué bueno que el trofeo se quedó en América y que el mejor jugador fue Maradona. Nos da mucho gusto, lo compartimos con usted, Bora. Las golondrinas para ustedes, hasta muy pronto. Muchas gracias, Manuel. Enhorabuena, eh. Un honor de haberte tenido siempre en domingo. Muchas gracias. Un aplauso para... Señor Negrete, para Bora Minutinovi.